Acción Por favor Escúchame bien Te pido que desusate a ciegas No, no, tú sabes que no lo voy a hacer O sales a la cordillita metido ahora Tú sabes que no puedo hacerlo, escúchame bien Por favor, escucha Piensa por favor en Felipa, en James Entra por favor Bueno, mírame Entra Igual Si me voy se los van a llevar ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que hablé con un abogado porque me sentía amenazada por ti ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué lo hiciste? Mal, por favor entra Te quiero Y lo hice para liberarte de la De la culpabilidad de la razón ¿Cómo pudiste hacer eso? Escúchame bien, ven, entra No lo hablas Vámonos con nuestros hijos No lo hablas No lo hablas No lo hablas No lo hablas Bien, escúchame Má Entra Gracias.